¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle este martes 2 de noviembre del 2010 en ausencia de mi compañera Eliana Montelongo. Es un gusto poder estar con ustedes, recuerden nuestra línea telefónica, el 149-0239, también nuestra página en internet por si gusta seguirnos en cualquier parte de este planeta, www.diosteverrio.tv y a través de las redes sociales, estamos con ustedes las 24 horas del día en Facebook y en Twitter. Bueno, pues de esta manera estamos iniciando hoy un día de muertos, día en el cual mucha gente no trabajó, está en casa descansando con la familia, esperemos que también se mantenga bien informado. Vamos a pasar con mi compañera Daniela Saldívar, quien nos tiene el pronóstico del tiempo para el día de hoy. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, es un placer poder saludarle hoy 2 de noviembre del 2010. Hoy como todos ya sabemos, pues se celebra el ya tradicional día de muertos en toda nuestra República Mexicana. Pero pasando a la información climatológica, le comento que tenemos una temperatura de los 27 grados centígrados, el cielo está soleado y los vientos son del noreste a 35 kilómetros por hora. La humedad que registramos hasta este momento es de un 40% y en la probabilidad de precipitación registramos un 0%. Por la noche estaremos alcanzando una temperatura como mínima alrededor de los 14 a 18 grados centígrados, el cielo estará mayormente despejado y los vientos serán del noroeste a 11 kilómetros por hora. La humedad máxima que se estará presentando para esta noche es de un 60% y en la probabilidad de precipitación registramos un 0%. Pues esta fue la información de las condiciones actuales, recuerde que yo regreso en un momento más con mucho más detalles.